Hay nueva vida aquí en Guapa, ven y únete, seamos guapas, hay que decir no, es un orgullo, desde el inicio, somos familia de la casa de Guapa. Hay nueva vida aquí en Guapa, ven y únete, seamos guapas, hay que decir no, es un orgullo, desde el inicio, somos familia de la casa de Guapa.